Sí, así es, estamos muy contentos. Es una carrera que hace muchos años esta gente de Catamarca nos invita y bueno, pudimos comenzar viajando, aprovechando lo que es la pretemporada y se dio el título argentino, así que súper contentos. Un trazado exigente, lo decía Nico, 42 kilómetros de noche, es un condimento especial, se corren parejas. Sí, el primer condimento es que era de noche, había que tener buenas luces, después el terreno es súper distinto a lo que estamos acostumbrados acá, suelto, arena, piedras, así que era todo distinto a lo que estamos acostumbrados en la tierra colorada. Esa semana, esos días previos de adaptación, ¿tuvo su recompensa? Sí, llegamos el martes y pudimos probar de día el circuito, después miércoles hicimos de noche, jueves de noche también, así que a lo que era el trazado estábamos bastante aclimatados, por así decirlo. El circuito llegaba casi a los 2.000 metros y nos fue bien poder estar días previos ahí. Se sufre uno que vivimos aquí en Misiones cuando uno tiene que ir a pedalear con estos niveles de altura, ¿no? Sí, sí, nosotros acá vivimos a 180 más o menos y llegar allá, la ciudad está a 1.800, así que eso ya es diferente a lo que estamos acostumbrados y fue adaptarse esos días previos y bueno, tratar de llegar bien al sábado de noche. ¿Cómo fue la carrera? ¿En algún momento complicados? ¿Todo el tiempo pudieron ir juntos? ¿Hubo que esperarle? ¿Tuviste que esperarlo a Nico? ¿Nico te tuvo que esperar a vos? ¿Cómo? Contanos algunos detalles. La verdad que en ese sentido estuvo bien, pude seguir el ritmo de Nico, lo que es su ritmo, bastante bien. Él más que nada me esperaba en algunos tramos por ahí de arena o algo así que se complicaba el paso o el tema de hacer la fuerza, digamos, lo que es las piernas, pero bastante bien. Largamos muy fuerte porque se largó junto con otras categorías, así que los 10 kilómetros, los primeros 10 kilómetros fue muy fuerte y al entrar al campo, al primer sendero, bueno, ya pudimos hacer diferencia con las otras parejas y de ahí en adelante toda la carrera fuimos juntos, así que realmente se dio muy bien. ¿Qué se viene por delante? Me imagino que hay varias opciones de carreras, de fechas, hay que tratar de estar en las que se pueda, lo económico también, jugar un papel importante. Sí, ahora en febrero, fines de febrero, tenemos una fecha a nivel UCI en Tucumán a la que queremos asistir y, bueno, ahora queda seguir con la pretemporada, tratar de llegar bien a esa fecha y poder viajar y, sí, lo económico siempre está. Para este viaje, bueno, queremos agradecer a la Municipalidad de Apóstoles, que el Intendente nos ayudó, al Ministerio de Deporte y a la MISIMO, la Asociación de Ciclismo de acá de la provincia. Así que siempre está esa parte económica que, bueno, nosotros estamos ahora remontando con lo que es la venta de los bonos, bueno, lo que nos ayuda el Ministerio, así que la próxima fecha es en febrero y vamos a seguir trabajando para poder llegar bien. ¿Esa pretemporada es dura, es ardua, cuesta? Sí, se hace en varios turnos, se hace más que bici y todo lo que es ejercicio físico, trote, gimnasio, así que, bueno, ahora por suerte tuvimos la posibilidad de estar trabajando en altura, se trabajó mucho allá, en el terreno de allá y, bueno, volvimos a seguir dándole a lo que es la preparación para poder llegar bien a lo que queda, o sea, a todas las carreras que quedan en el año, poder mantenernos bien. ¡Gracias!